Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima, está muy linda, ven Hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Es el, es el, es el reo, es el reo Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Mimándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije, uff, qué mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby, cuando quieras me dominas Si yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mirada nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes al toque nos fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos a el cien Solo mirarte a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama, mujer Aún no te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Oh, no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mami, hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas Que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama Mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no digas nada Si con tu silencio mejor yo pa' saber Que vos querías ser mi dama y nada No digas nada Si con mi presencia vos ya quedas enamorada Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Oh, no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Oh, yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos Te aseguro que esta noche pasaremos piola Y mientras un par de tragos nos tomamos Los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Oh, yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Oh, yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Comarca en el caqueante